bueno el día de la carrera vamos ahora camino calentando un poquito con los deportistas por aquí y bueno vamos a ver qué tal momento vamos a calentar como media horita o así más o menos y vamos a ver cuánta gente viene mayor que me regalaron mis deportistas ayer en la charla que veréis habréis visto en el vídeo anterior ya veremos así que nada vamos a la salida a ver qué bueno aquí tenemos a hugo toda la salida por ahí mariana y voy buscando también a los diferentes ruigi unos de mis deportistas es que estos de chicos de puro pedal lo montan bastante bien bueno carrera terminada aquí en la calera en perú y carreras duras finales bueno resultados lo digo al final pero carrera durísima durísima eran cuatro vueltas a un circuito de unos 15 kilómetros más o menos ha sido 455 kilómetros ha salido al final entonces no un poco menos 13 kilómetros por vuelta y la es que pues bueno aparte que es cierto que venía un poco más bajo de forma pero bueno me apetecía mucho disfrutar de la carrera porque el recorrido ha sido espectacular os estaré poniendo alguna imagen por aquí y la carrera ha empezado muy fuerte porque corríamos sus 23 y élite juntos 5 4 3 2 1 y claro yo no conozco a nadie entonces ha salido en su 23 súper rápido he ido con él la primera vuelta prácticamente hemos pasado por meta la primera vez él y yo juntos y otro chico y claro yo es cierto que no me veía mal pero poco a poco se me ha ido acabando el gas había una zona recta donde se paraba mucho entonces nos cogían otra vez los de atrás luego otra zona de sub y bajas en sendero todo single track muy chulo y bueno eso hemos empezado nos hemos ido juntos hemos tenido algunos caballos al principio que no he podido grabar porque quería sobrevivir y soltar la mano para intentar encender la GoPro era un poco complicado y luego después de esa primera vuelta en la que nos hemos ido un poco nos hemos vuelto a juntar otros seis o siete más hemos sido siempre juntos y en cada vuelta pues se rompió un poco en alguna subida también se rompió en alguna bajada aquí en Perú bajan muy bien o sea tienen mucha técnica y la verdad es que esa parte pues muy muy chula y ¡Suscríbete al canal! 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 ahí bien de mierda ¿qué tal lo has visto Laura? con los ojos pero muy contento tengo que agradecer a la cadera que ha sido los que han organizado y los que han hecho posible que esté yo aquí, junto con Edu que es uno de los artífices de esto y también los de Apuro Pedal que son los que organizan aquí casi todas las carreras así que muy contento y lo que más contento me pone es la gente la gente, o sea, ha venido un montón de gente a echarse fotos la charla de ayer me gustó mucho y vino un montón de gente no sé, muy agradecida a la gente todos y también pues agradecérselo a ellos que me acogen también bueno, ya estamos en los podios aquí está Mariana miradla ahí Mariana por ahí y Pamela por ahí las dos es un chico que nos visita de la ciudad de Cusco medalla de bronce para Eduardo Calavera del PIN la cadera de España se ganó unos huevos ahí está, se los ganó para meterlos en el avión y que salgan bien licuados así bien licuados agradecemos llevamos huevos proteína de huevo a ver cómo meto esto en la nevera en el avión como lo metes uy, la nevera no en el avión decía yo creo que se los regalaré a alguno de aquí porque yo huevos así con la maleta no lo veo claro unos huevitos no veo clara así que nada ahora nos toca irnos a hacer un poquito de turismo con la que está grabando que la veréis en algún vídeo y nada espero que os guste este vídeo y nos vemos en el siguiente adiós